¡Hopay! Bueno, pues vamos con esta adaptación para guitarra del Halo de Beyoncé, o como se pronuncia, que nunca lo he tenido muy claro. Ojo que la original estaría en... Bueno, la original, el vídeo musical que he visto de Bebo, ¿no? El vídeo musical que entiendo que es el disco, estaría con cejilla, estaría en la mayor, por tanto, la adaptación que hacemos la hacemos en posición de sol, así que tendríais que hacerla con cejilla en segundo traste, y luego en la mayoría de los directos que he visto hacer, la hace en la bemol, por tanto, o en sol sostenido, que para el caso es lo mismo, y tendríamos que tocarla si la tocamos en posición de sol con cejilla en primer traste, ¿vale? Yo para adaptación la he hecho en posición de sol porque entiendo que, bueno, que es más sencilla y que además para hacer el arpegio del piano, pues va más cómodo, ¿vale? Bien, entonces los acordes que vamos a utilizar en el tema son cuatro, ¿vale? Y vamos a estar... Yo le voy a dejar la cejilla aquí en primer traste porque creo que la demo, que la cover con los acordes y letra que ya sabéis que podéis visitar aquí, no dejéis de hacerlo, que María canta muy bien, y además es un gran ejercicio yo creo para poder practicar lo que veamos aquí, ¿verdad? Bueno, lo que decía, que son cuatro acordes, una tienda de sencillos, son de posición abierta, sol mayor, la menor, mi menor, y do mayor, ¿vale? Entonces, lo genial en el sentido de facilitador para tocar este tema es que van exactamente en el mismo orden y dura lo mismo cada acorde en toda la canción, es decir, hacemos un compás de sol, un compás de la, un compás de mi y un compás de do, y así lo repetimos constantemente todo el tema, es un tema, pum, saco con esos cuatro acordes, ¿vale? Todo el rato. Claro, eso hace que el tema se convierta en un ejercicio genial para practicar arpegios y para practicar incluso el cambio, cambios de acorde, para practicar el ritmo que vamos a ver a continuación. Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros tocamos un tema, normalmente hay una parte de nuestro cerebro que tiene que estar pensando en qué acorde va después, a no ser que no sepamos el tema de memoria. Entonces, en este caso, como son cuatro acordes todo el rato tocados en el mismo tiempo, pues para el duodécimo compás o así, más o menos, ya no se ha puesto nuestro cerebro ya ha memorizado los acordes y por tanto solo está pensando en hacer bien el ritmo con la mano derecha y hacer el arpegio correcto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es un gran ejercicio. Bien, vamos a ver dos formas de tocar el tema. Una con un ritmo rasgueado y otra, vamos a ver el arpegio, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el ritmo rasgueado. Lo bueno es aprendernos las dos cosas, yo pienso, porque así luego durante el tema, como lo vamos a hacer solo con una guitarra, podemos ir intercambiando ambas, ¿sabes? De vez en cuando hacemos arpegio, de vez en cuando le metemos un poquito de rasgueo y eso se convierte en un gran ejercicio, una vez más de gimnasia, ¿sabes? Para que nuestro brazo se acostumbre a hacer de vez en cuando alpegio y cambiar en un mismo tema rasgueado y luego esto lo podemos exportar a muchos otros temas, ¿vale? Al final es... Esto es un ejercicio de, en parte, en parte gimnasia que digo yo. Entonces, tu brazo se va acostumbrando a hacer ciertos ejercicios con la guitarra, a coger la cuerda, a coger un arpegio, a coger un rasgueado, a ir cambiando y claro, y luego nos saldrá de forma, una vez que lo hagamos en muchos temas, nos saldrá de forma instintiva binatural en los siguientes, ¿sabes? Vale, entonces, lo dicho, vamos a empezar con el rasgueo y luego vemos el arpegio paso a paso. El rasgueo que podríamos dar a esta canción sería el siguiente, viene aquí y sería... Vale, primero vamos a coger las flechas y luego vamos a ver por qué están en distinto color. Un, dos, tres, un, dos. Y lo repetiríamos dos veces con cada acorde, fijaros. Un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Vale? Entonces sería... Un, dos, tres, un, dos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? ¿Veis que con este ritmo podríamos hacernos el tema entero? Simplemente dos ciclos de estas flechas con cada acorde. Si queréis seguir solo con este ritmo el tema entero, una vez más visitéis la demo que tengo aquí. Yo no me paro a cantar los acordes porque ya están hechos en otro vídeo, ¿vale? Vale, y si queréis combinar este ritmo con el arpegio, o hacer toda la canción en arpegio, pues bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Una reproducción más o menos fiel de lo que sería el piano que se oye en la versión original. Bien, importante tener en cuenta que los acordes son los mismos. O sea, el arpegio es hacerlo sol, la, mi y do, ¿vale? Entonces, con estos acordes, ¿qué cuerdas tocamos? Fijaros, empezamos con sol. Bien, y en las cuerdas 2, 3, 4, hacemos acorde de sol y... Tres veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y la última vez hacemos... Metemos este la como nota de paso para llegar al la menor. ¿Vale? Entonces, fijaros, el acorde de sol sería... El arpegio en el acorde de sol sería... Y le damos a la menor. Fijaros. ¿Veis? Y hacemos el arpegio mismo, en la menor. Y resolvemos con... Fijaros, un jamenón y un pull-off. Con el dedo 1, jugamos. Toco una vez. Piso, pero sin tocar con esta mano. Y suelto. Fijaros. Y con las notas que me han quedado. Y me voy a mi menor, ¿vale? Entonces, el arpegio de la sería... Y me iría a mi menor. Voy a hacer estos dos acordes. Venga, seguidos. Vale, iríamos al mi menor, que entonces cogeríamos esto. Fijaros que el juego de mano derecha es prácticamente todo el rato el mismo, ¿vale? Perdón. Y aquí va a haber, para resolver a do, un juego un tanto más incómodo. Que lo vamos a hacer en cuerda 3. Vamos a hacer... ¿Vale? Jamenón. Pulso el sol. Y tengo que tocar un fa sostenido. Que es traste 4 de la cuerda 4. Entonces sería... Y me voy a do. ¿Vale? Este cambio es igual el más incómodo, que sería... ¿Vale? Lo vuelvo a hacer. Mi menor. Y resuelvo el do. Y para caer, ¿tra vez a sol o a go? Dos y la, sol, sol. Es verdad que el piano va a hacer... Para caer de sol a do, va a hacer... Pero como es más incómodo hacer esto... Pues yo os he hecho esta resolución, que yo creo que es más cómoda y lo hacen... Apenas se nota y es más universal, ¿vale? Sería absorber así. Y entonces lo hacemos entero una vez, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Y esto sería hacerlo toda la canción. Y eso es lo que os digo, de vez en cuando podéis hacer... Veis, podéis combinar el ritmo raseado con el arpegio, ¿vale? Y yo creo que con esto tendríais el tema, que ya os digo, es relativamente sencillo, pero luego el ejercicio de mano derecha, relativamente sencillo en cuanto a posición de mano izquierda, que son cuatro acordes, pero para la mano derecha es un ejercicio magnífico, ¿vale? Para... pues para trabajar tanto el arpegio como el rasgueo, que me estoy repitiendo. Un saludo y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!